Con esto es más que suficiente para deshacerme de ella. Solo le tengo que enviar esto al director y listo. ¿Qué? ¿Pero qué significa esto? Esto no lo puedo permitir. ¿Dónde está la enfermera Ego? Aquí está, señor. Véalo con sus propios ojos. Seguramente así se aprovechaban todos los pacientes. No puede ser. Esto es el colmo. ¿Pero qué creen que está haciendo, señorita? Sin vergüenza. ¿Y tú qué haces aquí? Señor, por favor, permítame explicarle por... No necesito explicaciones. Ya vi lo suficiente. Miren. La señorita Carolina y yo necesitamos saber por qué estuvo haciendo esto en mi hospital. Bueno, aunque con esto es suficiente, ¿no? Mira, ¿sabe qué? Esto no lo voy a permitir que lo siga haciendo. Usted está despedida. No, señor. Señor, por favor. Carolina, Carolina, dile la verdad. Dile, por favor. Dile quién es él y dile quién soy yo. ¡Neja! No, yo no tengo nada que ver con ninguno de los dos. Señor, despídala. Ella arruina la reputación de este hospital y no es justo para las demás enfermeras. Tienes razón, señorita. Necesito que se retire de mi hospital antes de que llámelo... ¡Ya basta! ¿Cómo puedes hacernos esto? ¡Por tu culpa nos pasó todo esto! Listo, papá. Vámonos. Apresúrate, papá, que se me hace tarde. Sí, contámbito, me voy a arruinar este vestido. Bueno, hijita, ya hemos llegado. ¿Qué está pasando? ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a llegar a mi graduación? Estás muy equivocado. ¡Qué vergüenza! Ahora que me gradué, me voy a ir. De la asquerosa de mi hermana y de ti. Y me voy a ir muy lejos. ¡Hijas, no me puedes! ¡Hija, ayúdame! Ay, ¿es enlace el carrito de mi papá? Qué raro. Si ya debería estar en la graduación de Carolina. ¡Hija, ayúdame! ¿No está? ¡Hija, ayúdame! ¡No puede ser! ¡Papito! ¡Papito! ¡Papito, papito, papito, por favor! ¡Papito! ¡No! ¡Papito! ¡Papita, por favor! ¡Papito! ¡Papito, no puede ser! ¡Papito! ¡Papito! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Papita, por favor! ¡Papita, por favor! ¡Papita, por favor! ¡Papita, por favor! Bueno, vamos a recibir a la mejor egresada de la carrera de enfermería. Carolina Arroyo. ¿Dónde está tu padre? Él debe ponerte birrete. Lo que pasa es que él no vive conmigo. Vive en el extranjero y no tengo quien me ponga. Tranquila, lloraré. Gracias. Carolina es un claro ejemplo de fortaleza que, pese a tener a sus padres lejos, se ha esforzado mucho. ¡Felicidades, Carolina! ¡Felicidades, Carolina! Muchas gracias a todos. No saben cuánto daría porque mi padre estuviera aquí conmigo. Carolina, por favor, ven conmigo a mi papá. Se lo acabo de llevar al río. Por favor, ayúdame. Vamos. ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! Eh, disculpen, disculpen. Ella es la hija de la empleada. ¿Qué dices, Carolina? Yo soy tu hermana. Mi papá corre peligro. ¡Vamos! ¡Cállate! Ya, lárgate de aquí. Hermana, hermana, por favor, ayúdame a encontrar a mi papá, por favor. Entiende. Él no me importa y tú tampoco. ¿Cómo puedes decirme esto? Hermana, después de todo lo que hizo mi papá para darte a estudiar, trabajó duro sin descanso. Hasta yo dejé de estudiar medicina para que tú fueras una profesional. Pues sí, sí. Y ahora que tengo mi título, ya no me sirven para nada. ¿Y sabes qué? Sí. Mi papá se fue en ese río. Así yo lo quise porque, escúchame bien, yo planeé todo esto. Me daba vergüenza de que mis compañeros se enteren de la clase de padre que tengo. Eres un monstruo. Todo esto es tu culpa. Sí, sí, todo esto es mi culpa. Pero escúchame bien, hermanita. Ahora que tengo mi título, quiero que tú te largues de mi vida. No te quiero volver a ver nunca más. Voy a conseguir un buen trabajo y voy a empezar de cero sin ustedes, que siempre han sido un estorbo para mí. Ya, lárgate de aquí, no me hagas pasar vergüenza. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Más nada! No puede ser, pero yo no me voy a rendir. Voy a buscar a mi papá. Te voy a encontrar, papito. Aunque tenga que gastar todo el dinero del mundo, te voy a encontrar. Te lo prometo. Ay, el trabajo. El trabajo se me hace tarde. Ivonne, buenas noticias. ¿Qué pasó? Están, necesitaron nuevas enfermeras. ¿Por qué no vas a la entrevista? Ay, pero... Yo no tengo estudios. Ay, Ivonne, pero tú eres muy buena. Mira, aparte estudiaste medicina y aunque no terminaste la carrera, lo haces bien. Con el sueldo de ese trabajo, voy a poder encontrar a alguien para que busque a mi papá. Sí, sí, sí. Está bien. Entonces, corre, corre. Que te vaya bien. Ya. Gracias. Tú, mugrosa, dime dónde van a ser las entrevistas. No sé. Mira, más vale que te portes bien conmigo porque yo voy a ser la próxima enfermera de este hospital. Y no voy a tener contemplaciones como asquerosas como tú. Por favor, denme la oportunidad para trabajar como enfermera, por favor. Buenos días, le voy a la entrevista de trabajo. Perdón. Disculpe que me siente, ¿sí? Mire, yo soy la mejor egresada de la facultad de enfermería. Así que merecen tener a alguien como yo en este hospital. Bueno, ya que las dos vienen por la misma entrevista laboral, vamos a hacerle la entrevista juntos. A ver, ¿por qué usted cree que merece esto todo? Yo merezco el puesto porque fui la mejor egresada de la carrera de enfermería. Merecen tener a alguien como yo en este hospital. Tengo mi título profesional. Además, como le dije, fui la mejor egresada de mi carrera. Soy una mujer muy ambiciosa. Estoy sedienta de poder y de dinero. Así que yo hago lo que sea con tal de conseguir lo que quiero. ¿Y usted, señora Tío? Bueno, yo no tengo ningún título universitario. Pero me apasiona mucho ayudar a las personas. Y más con las que han nacido con necesidades como yo. Eh, bueno, he estudiado por mi cuenta. Pero para mí es muy importante conseguir este trabajo porque necesito encontrar a mi papá. Ya que por culpa de mi hermana, él se perdió. ¿Sólo eso? Mire, yo estudié mucho. Y no para que me estén comparando con una persona tan insignificante como ella. No merecen a ella en este hospital. En mi hospital, tomamos mucho en cuenta los valores que son inculcados en la familia. Así que... Y vos, estás contratada. Ay, ¿en serio, señor? Ay, muchas gracias. ¿Y yo? Tú también, Carolina. Bueno, ahora pasen para que puedan tomar sus respectivos uniformes y así puedan pasar a su área de trabajo. Ay, ya, señor. Gracias. Con permiso. Señor, ella no me da confianza. Debería reconsiderar su decisión. Quiero que sepa que no tengo ni un motivo para desconfiar de ahí. Además, los pacientes le tienen mucho cariño. A pesar de que ella haya empezado como personal de servicio. Bueno, señor. Yo misma le voy a dar motivos para que veas que ella no es una mujer de confianza. Es una mala persona. Permiso. Muchas gracias. Tienes que renunciar. No quiero que nadie se entere de que tú eres mi hermana, Yvonne. No, yo no me voy a ir de aquí. Porque yo necesito ese dinero para buscar a mi papá. Ya que por tu culpa se lo llevó al río. Y yo no voy a descansar hasta encontrarlo. Mira, es rápido. Hay un paciente en la habitación 215. Lo encontraron en el río. Así que tienes que atenderlo. Sí, está bien. Enseguida me cambio y voy. Tengo que encontrar la forma de deshacerme de ella también. Señor. ¿Cómo está? Ay, ¿cómo se encuentra? Yo soy la enfermera que la atenderá el día de hoy. Ay. Papá. Ay. Papá, eres tú. Papá. Hija. Sí. No puedes ir. Estoy viendo visión. No, papá. No, soy yo. Soy tu hija. Mira. El unarte a la familia, papá. Hija, eres tú. Sí, papito. ¿Y cómo estás, papito? Yo no estaba haciendo nada malo. Solo quería que mi papá me reconociera para así volver a ser una familia. No puedo creer que usted le haya hecho esto a su propia familia. A su padre que lo haya negado. Mire, señorita, personas así no puedo tenerlas trabajando en mi hospital. Señor, yo... Mire, señorita, las personas que trabajamos en este hospital no solamente lo hacemos por lo económico. Lo hacemos para salvar vidas. Y usted lo que hizo fue poner en riesgo la vida de su padre. ¿Sabe qué? Usted en este momento queda despedida. ¿Todo es tu culpa? Señorita, usted sembró egoísmo y soledad. Entonces, tiene que recoger la cosecha. Y no se preocupe en ir a buscar empleo en otros hospitales. Porque voy a hablar con mis colegas para que ni siquiera le den un empleo. No, no me puede hacer esto. Yo soy graduada. Tengo mi título. Tengo que trabajar aquí. Señorita, de nada le sirve tener un gran título. Porque eso no la hace ser una gran persona. Aunque, ¿sabe qué? Mire, todavía tengo un puesto vacante. El que era de bon. Él es el departamento de limpieza. ¿Qué? No, no, no. Eso jamás. Yo soy graduada. Tengo mi título. Y no voy a trabajar en eso. Prefiero irme de este mundo. ¿Sabes qué? Mejor me largo de aquí. Que ya no quiero seguir escuchándolo. ¡Uy! Gracias, señora. Muchas gracias. Tranquila. No tienes de qué. Señor Víctor. De verdad que... Lo felicito. Porque tiene una hija con unos grandes valores. Muchas gracias. Mi hija siempre ha sido lo más importante para mí. Ojalá Carolina reflexione y rectifique su camino. No te preocupes por ella, papá. La vida le mostrará sus errores. Ahora vamos a estar muy bien tú y yo. Sí. Segurita. Recuerda que cuando las raíces son profundas no hay razón para temer al viento. Porque al final, lo único que permanece es la familia.